Hoy en Primero Noticias déjeme presentarle la segunda parte de mi encuentro con la gran Graciela Iturbide, la fotógrafa mexicana más reconocida a nivel mundial. Es la mujer que hace 35 años, invitada por Francisco Toledo, se metió a vivir a Juchitán, Oaxaca, e hizo magia con una cámara en las manos. Una fama internacional enorme. Graciela, que es un encanto en lo personal, se dice egoísta al momento de ver las cosas por la lente, y hasta promete que me acompaña a la próxima cobertura de guerra para tomar fotos. ¿Se imagina usted qué honor? Esta es una coproducción de Primero Noticias y la Universidad de las Américas Puebla, en la que son estudiantes y maestros los que producen esta serie para reconocer a los grandes artistas mexicanos. ¿Alguna vez te has tomado una selfie? Lo del telefonito, no puedo. ¿Nunca has tomado una foto con celular? No, no puedo, estoy bloqueada. ¿Y ahora qué hago? Si quieres tomar una foto... Sí. La tienes que apretar aquí en el blanco. A ver, ¿cómo se salió? ¿Movido? A ver, te la muestro, te la muestro, te la muestro. Es tuya, o sea, olvídate cómo salió. Yo no estoy en contra de esto. Yo lo que digo, lo importante que es el resultado. ¿Ustedes que la computadora le quitó el alma a las fotos? No les quitó el alma a las fotos, les quitó un alma que yo busco. Cuando estás tomando la foto, ¿estás pensando en la impresión? No, ni en lo que voy a encontrar. Yo tomo lo que encuentro, lo que me sorprende. O sea, yo trabajé mucho tiempo en Cuchitán. Me hice amiga de las cuchitecas. Toledo me invitó. Yo dormía en sus casas, vivía en sus casas. Y salía con ellas, pero yo solamente tomaba lo que me sorprendía. Entonces ya no puedo decir, ah, pues esta mujer ángel, esta es la señora de las iguanas, que se volvieron, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, íconos. Ya vas a Los Ángeles y está la señora de las iguanas en un mural. Pobre Sobeida. O ya hicieron una escultura en Cuchitán. Por ejemplo, la mujer ángel, ¿cómo se llama ella? ¿Te acuerdas? Angelita. ¿Angélica? Angelita. Angelita. Y por eso le pusiste mujer ángel. Y también tenía un poco de lucro. No le puse mujer ángel, no por su nombre, porque parece que se va a caer al desierto. Ah, pues yo decía que va a volar. Que va a volar, sí. No me lo imaginaba. Puede ser mujer ángel o mujer bruja, o sea, no sé. Y has llegado a detectar que dices, no, esta sí me está tratando de copiar. Híjole. Y que se sienta incómodo, que te incomode, que haya fotógrafos o fotógrafas que estén tratando de copiar. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues yo creo que hay influencias como hay de Álvarez Bravo, como hay influencias de Cartier-Bresson en algunas gentes. Pero que yo diga que me tratan de copiar, no. Porque pues cada quien tiene su personalidad. Y aunque, si habemos dos fotógrafos en el mismo momento, tomando la misma cosa, te aseguro que son diferentes las fotos. Eso leí que habías dicho alguna vez, y la verdad me quedé pensando, dije, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto si están los dos fotógrafos en el mismo lugar, frente a la misma escena? Y pues están ahí porque son cuates y son conocidos, y tienen un contexto igual. ¿Qué tanto no se van a parecer muchísimas sus fotos? Yo un día estaba con una fotógrafa, Cecilia Portal, en una filmación que estaba haciendo Juan Ibañez. Y era en la cárcel de Lecumberri. Y había una extra que hacía de prostituta, pero que estaba parte de la película. Te juro que tomamos la misma foto, de verdad. No tenía nada, pero nada que ver. No sé si sería casualidad, y fue raro, o en otra ocasión puede salir la misma foto. Ahora, cuando tú llegas a un lugar, ¿fotografías el lugar o fotografías tu manera de ver el lugar? Mi manera de ver el lugar. La gente que ha visto Juchitán me ha dicho, la esposa de Álvarez Bravo, esto no es Juchitán. Le dije, claro que no. Es mi Juchitán. Y yo interpreto. Yo cuando fotografío, interpreto lo que veo. Ni siquiera quiero que la gente diga, ay, Graciela, dejó un testimonio de Juchitán, así es Juchitán. No, no, no. Yo soy muy egoísta. Yo tomo lo que me sorprende, e interpreto el mundo a mi manera. Y mi cámara es un poco el pretexto de conocer lo que yo veo. Las culturas y todo, pero a mi manera. Ahora, cuando yo expongo o cuando hago un libro, la gente también va a interpretar lo que yo interpreté. Yo no les quiero dar la verdad. No me interesas más. Soy muy egoísta. No podría ser periodista. No podría ser una periodista de guerra. Porque primero, una vez en Juchitán, había balazos y alguien me salvó. Porque yo seguía fotografiándome, ¿entiendes? Y yo no puedo ser... Bueno, primero... A lo mejor te estoy hablando demasiado rápido y te estoy interrumpiendo. No, no, no. Estaba a punto de entrar a mi tema favorito. Yo he estado en cinco guerras como periodista. Entonces, me encantaría tener esta discusión. Estoy fascinado con lo que vas a decir a continuación y todavía no lo escucho. Entonces, continúa. En cuanto a la fotografía, y ahorita voy a la guerra, la fotografía es muy subjetiva. Es mentira que es subjetiva. Ahora, en la guerra, no lo sé. Yo no he estado en la guerra, pero tampoco quiero estar en la guerra. ¿No te vendrías un día si te invito? Pues a lo mejor... A lo mejor... Bueno, conste. Todo apagado no importa, pero sí voy contigo, pero me cuidas. No, te cuido, te cuido. No, imagínate. No me van a echar a mí. A perder el tesoro emocional. No, no, no. Yo no pago por eso. Pero te llevo y te guío ya. Más o menos ya medio conozco. ¿Por qué no? Pero yo no tengo ni... Yo, ¿sabes que no tengo flash? No tengo telefotos, pero compro uno. Este... Yo trabajo con lente normal y un poquito gran angular. Para la guerra creo que sí necesitas telefotos y cosas, ¿no? ¿Cómo es que quieres retratar? ¿Por qué? O sea, si la guerra... Pero cerquita de mí no va a haber tragedias. Hay dos historias. No, ¿cómo no? Cuando vas a la guerra, la tragedia está contigo todo el tiempo. Y tienes dos modos. Puedes ir a contar las balas, literalmente ir en plan perito a contar casquillos. Que eso es apasionante y es adrenalínico y te da miedo y es muy atractivo dos, tres días. Al tercer día, según yo, te aburres de eso porque es lo mismo. O sea, es... Y lo que es fascinante es ir a los pueblos en donde la guerra bien apenas va a llegar o donde acaba de pasar. Yo quiero eso. Eso es lo que me gustaría. ¿Que es igual de peligroso? No, pero eso no me importa tanto. Pero es increíble. No me importa tanto porque yo he estado en lugares peligrosos, pero... Pero no sé cuidarme de las balas y de esas cosas. No, eso yo te cuido. Te puedo buscarle contigo. Eso lo tengo. No, eso yo te cuido.